¿Es el periodismo un oficio o una profesión? Es una de las preguntas centrales que se plantearon en la clausura de las primeras jornadas del ejercicio periodístico en Melilla. Juan Antonio García Galindo, decano de la Universidad de Comunicación de Málaga, planteó la necesidad de que los profesionales de la comunicación sean universitarios titulados. También el anhelo de una mayor relación entre academicismo y empresa. Asumir definitivamente, dado los tiempos que corren, que los periodistas deben ser titulados universitarios, personas con una capacidad, con un conocimiento sancionado por un título en la universidad, que es lo que creo que puede garantizar el desarrollo de la profesión y además la garantía de los derechos ciudadanos de los que los periodistas son los tutores. En la mesa titulada El ejercicio profesional, nuevas formas de periodismo y garantías para un periodismo independiente, Carmen Benavides Parra, jefa de sección política de Canal Sur, planteó la necesidad de que las empresas, tanto públicas como privadas, planteen mecanismos para asegurar la independencia y buen hacer de los profesionales. Simplemente se trata de que las empresas de comunicación entiendan que su labor no es simplemente económica, sino que tienen una responsabilidad más allá con la sociedad en la que se insertan. En este sentido, establecer una serie de métodos o de mecanismos, digamos mejor, para proteger al periodista en el ejercicio de su labor. En el mecanismo me estoy refiriendo a los libros de estilo, a los consejos profesionales fundamentalmente. Miguel Gómez Bernardi, coordinador del semanario La Luz de Melilla, y José Manuel Guirbal, coordinador de la emisora Vinilo FM, contaron a través de diferentes anécdotas cómo ha sido la transformación de la tecnología en el desarrollo de la profesión periodística, además de plantear las dificultades de ejercer el periodismo en Melilla. Desde el sindicato de periodistas de Andalucía se mostraron muy sorprendidos por los comentarios de ciertos políticos hacia los periodistas melillenses o por la falta de una red de alerta en Melilla ante situaciones de peligro que puedan vivir los profesionales en nuestra ciudad o en Marruecos. Desde el sindicato andaluz lanzaron la propuesta de organizarse para conseguir un ejercicio del periodismo libre y con garantías en Melilla. Nosotros decidimos en un momento dado pasar de quejarnos y comentar las cosas que pasaban en los bares, decidimos que había que hacer algo y después de valorarlo mucho decidimos crear un sindicato. Y nos preguntamos por qué un sindicato y no una asociación u otra cosa. Pues por una razón, porque nuestra Constitución da a los sindicatos un papel en cierto sentido normativo, porque les da a los sindicatos capacidad para crear, nos da capacidad para firmar convenios que son exigibles en los tribunales y por tanto de obligado cumplimiento.